Cada vez se diagnostican más casos en los que los alimentos provocan reacciones adversas en el organismo humano, como en el caso de la intolerancia a la fructosa. Frente a esta realidad, es importante conocer cuáles son los efectos de la fructosa en nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de la fructosa, de los efectos de la fructosa en el organismo. La fructosa cuando uno piensa en fructosa lo asociamos directamente con la fruta y a que es sano. Hay mucho más allá de esto y es justamente, este es el objetivo mío en este vídeo, que aprendamos qué es lo que se oculta tras la fructosa. La fructosa no solo es el azúcar de la fruta, que de todas maneras las personas que quieren bajar de peso sepan que tienen que cuidarse con la cantidad de frutas porque es un factor que les va a interferir el descenso de peso. Nosotros acá en Córdoba Nutrición la medimos, la indicamos de acuerdo a cada caso. Pero independientemente de eso, hay otro tipo de fructosa que se está consumiendo en forma desmedida por toda la población, con el nombre de jarabe de maíz de alta fructosa. JMAF, como en la plaquita que vemos ahora, son las siglas de este endulzante que utiliza la industria alimentaria. Es el endulzante preferido porque tiene muy bajo costo y un alto poder de dulce, de endulzante. Les conviene muchísimo. En las gaseosas se encuentra principalmente, en los jugos, por más que sean jugos naturales, esos jugos si ya son de cajita, yo quiero que lean. JMAF, ahí está contenido este jarabe de maíz de alta fructosa. En los helados, en los productos panificados, en las galletas, en los dulces, en las golosinas, ni que hablar. En los yogures, atentas también con el mensaje de los yogures que creen que son sanos las mamás. ¿Y qué es lo que pasa? Este jarabe de maíz de alta fructosa es fructosa concentrada. Nuestro organismo no puede hacer uso eficiente de tanto exceso de fructosa. Y el problema principalmente se centra en el hígado. El hígado es el único órgano que puede metabolizar la fructosa. Cuando ingerimos tanta cantidad de fructosa, y estamos hablando de gente que toma una gaseosa por día, que se compran los juguitos de caja, creyendo que se cuidan encima, porque lo peor de todo es que creen que se están cuidando y se compra el jugo este de naranja, lean la etiqueta, y estamos saturando la capacidad del hígado de poder procesar esa fructosa. El hígado es el único órgano que metaboliza la fructosa. Las células externas de nuestro organismo no pueden utilizar la fructosa de forma directa. Por eso el hígado se tiene que hacer cargo. Y como tiene capacidad limitada, se satura la capacidad del hígado y empieza a formar grasa. Se desvía para la formación de grasas y ahí aparece la estiatosis hepática, que es el hígado graso. Hoy niños ya están teniendo hígado graso, justamente por estos yogures, estos jugos que se consumen. De forma inocente o ignorante porque no se sabe en realidad. ¿Qué pasa? Ese hígado graso empieza a alterarse y empieza a formar más triglicéridos y empiezan a aparecer esos problemas. Por otro lado, también aumenta el ácido úrico. El ácido úrico no es solamente porque comes asado de más el fin de semana. Ese ácido úrico tiene muchísima relación con este consumo tan exagerado de jarabe de maíz de alta fructosa. Esa fructosa, parte de su metabolismo intermediario, es el ácido úrico. Y este ácido úrico en sangre realmente afecta mucho los dolores en las articulaciones, es el formador de la artritis, de la artrosis. También los cálculos renales tienen que ver con el ácido úrico. Y la suma del hígado graso más el ácido úrico te desbalancea de tal forma el organismo que genera la insulino resistencia. Es uno de los principales también causantes de la insulino resistencia, que esto es el paso a la diabetes. Por eso los chicos hoy tienen diabetes y es a causa de esto, de esos jugos artificiales y de esas gaseosas y de esos yogures. Por eso, principal recomendación es erradicar y eliminar todo este tipo de alimentos. Esto es un mensaje más que nada para los padres. Y reemplazarlos. Reemplazarlos por agua, por ejemplo, por soda, por limón, le pones gencibre y ya te queda un juguito rico, te queda otra cosa. Podés también, a lo que son las galletas, los productos que tienen jarabes de alta fructosa, buscar los que no lo tienen. O bien, hacerte las recetas que nosotros les enseñamos, que no tienen jarabes, no tienen ninguno de estos contenidos químicos. Y a su vez, como no tienen carbohidratos, el cuerpo puede desgrasarse mejor. El hígado en realidad se empieza a desgrasar. Cuando no consumimos carbohidratos, se activa el metabolismo de las grasas y el hígado empieza a desgrasarse. Y eso es lo que hace falta, limpiar al hígado. Entonces, el consejo es ese. Y el último consejito para una persona que ya tiene sobrepeso, que revisa y sabe que está mal porque consume mucho de esto, es un consejo antiguo de una enseñanza vieja, que es con el jugo de limón. Un medio limón con un poquito de agua tibia, todas las mañanas en ayunas, lo vas tomando durante 20, 25 días. Y eso va a ayudar a que tu hígado se pueda ir desgrasando. Esto es muy bueno para favorecer a la reconstitución del hígado, siempre y cuando no sigas interfiriendo con el jarabe de maíz de alta fructosa. Así que bueno, espero que sean conscientes de esto, de la comida que le estamos dando a los chicos. Y bueno, fíjense en las recetas de la web, que ahí tienen un montón de absences. Durante la pausa podés aprovechar para realizar ejercicios de estiramiento. Ya volvemos con Salud Más Deportes.